Hola, ¿qué tal amigos? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en estas breves de la zona. El crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en México, pero el Estado también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad. Así lo dijo hoy un grupo de expertos de la ONU. Se trata de una situación generalizada, comentó la presidenta del grupo, Carmen Villa Quintana, quien dirigió una visita de trabajo que realizaron a México, incluyendo al Estado de Guanajuato, miembros de la ONU entre el 15 y el 26 de noviembre del año pasado. Desde el 2017, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha incorporado cada año a 8.000 nuevas víctimas y ahora el total de casos documentados y sin resolver se eleva a unos 98.000. Las desapariciones forzadas empezaron a aumentar de forma exponencial desde el 2006 y hasta el 2021, donde se han registrado el 98% de estos casos. A pesar de que en el comparativo global los homicidios dolosos fueron el único delito que registró una baja, el resto de los delitos repuntaron durante el mes de marzo en León. Esto de acuerdo al índice delictivo de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, los que tuvieron mayor incremento en tanto con relación al 2021 como al mes de febrero fueron el robo al vehículo con 55.10%, el robo a comercio con 24.4% y el robo a interior de vehículo con 11.54%. Los delitos que tuvieron aumento pero en menor medida fueron el robo a transeúnte que pasó de 147 a 154, mientras que el robo de vehículo pasó de 85 a 103 y el robo a interior de vehículos se incrementó de 42 a 83 casos. Sam Barrios utilizó la plataforma de Instagram para denunciar el abuso físico y emocional del que ha sido víctima por parte de Carlos Alberto, quien era su expareja. En su relato, la joven leonesa señala que tenía que pasar meses escondida de familiares y amigos para que no vieran los golpes que Carlos Alberto le dejaba. En las imágenes también comparte que tuvo que huir a Playa del Carmen cansada de la violencia física de su expareja. Sin embargo, él la localizó y con chantajes y manipulaciones logró traerla de vuelta a León en diciembre de 2021. La violencia continuó y se intensificó. Tras escapar la última vez, fue cuando decidió hacer pública su historia y la fotografía de su agresor. Fíjense pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y más tarde ven la información que les presenta Bania Jaramillo.